Hola, soy un jefe en pañales, te estoy llamando porque me dijeron que te está portando bien ¿Yo? ¿Es cierto que te está portando bien? Sí, estoy portando bien Muy bien, yo soy un jefe en pañales ¿Tú eres el jefe de pañales? Pues se portan bien, ahora, dime, ¿eres buenos adivinando? ¡No sé! Muy bien, vamos a ver si eres buenos adivinando Te voy a presentar una imagen para que me diga qué animal es Mira, ¿qué animal es este? ¡Elefante! Muy bien, es un elefante Ahora, otra vez, dime, ¿qué animal es este? ¡El sapo! ¡Es un sapo! ¡Wow, pero cuánta inteligencia tiene este niño! Última imagen Dime, ¿qué animal es este? ¡El mono! ¡Fantástico! ¡Es un mono! ¡Muy bien! ¡Eres un niño muy inteligente! Bueno, amigo ¡Muchos saludos! ¡Hasta aquí fue mi llamada! ¡Espero que te sigas portando bien! ¡Soy amante de los niños que se portan bien! ¡Te voy a seguir llamando! ¡Si te sigues portando bien con tu papá y con tu mamá! ¡Si no te sigues portando bien, no te voy a llamar! ¡Así que, bye! ¡Adiós! ¡Qué es el primer bañales! ¡Porque yo no sé dos! ¡Porque yo no doy nada!